Voy a cantar un corrido a un amigo que conocí al otro lado Y cansado de no ganar en la vida Y podía tener lo que había soñado el muchacho Joven en todo aquel camino, el destino, algo le había preparado Con Trini que es de Durango empezamos a echar el negocio arriba y arriba Sustuvo toda la obra que ahora es el blanco de la envidia e ironía La gente que yo admiraba son ratas que no merecen la vida Soy cumplidor y derecho de hecho, a nadie le pido nada y pajada Una con cuarenta y cinco conmigo, San Juan de Antioro, las cachas grabadas No va a ser fácil llevarme, cobarde, yo de sangre acelerada Cada día aprendo algo nuevo y parejo Para todos sale el sol y mejor Se está poniendo la obra que ahora Juana Vendaño se unió y es cabrón Mi compa no es cualquier cosa de un sobra Está listo pa' la acción Muchos me creen un ángel, pues saben que jalo con la plebada y por nada Yo no traiciono a los míos, lo afirmo Por ellos quedo en la raya pintada La tiene el creador de arriba, mi vida No más la traigo prestada Sacar de casa es mi estado, cuidado Que yo no hablo por hablar y ahí les va Nacido allá en río frío, les digo Soy amigo de verdad y además Soy ángel con el amigo, confirmo Mi apellido es el villar Nacido allá en río frío, aprendo alcalde Nacido allá en río frío, bailanín No tienes el hilarPO alcalde Yo no ponte la luna, Juan No tienes el alejo, bailanín Gracias.